El mero día de los novios en Leitajó lo esperó, con todito el dinero de la coca que compró. Y otro allá en Rino, la marihuana esperó, y luego se fue a Las Vegas, donde a otro gran que entrecobó. El mero día de los novios en Leitajó lo esperó, con todito el dinero de la coca que compró. Y otro allá en Rino, la marihuana esperó, y luego se fue a Las Vegas, donde a otro gran que entrecobó. Y tomando y periqueando, el reno se la pasó, en la fiesta quedó dolo, pa' los novios preparó. Y traía un cuerno de chivo, cuando a fresno llegó. Y don Lupe, y don, y don Lupe, y don, y don Lupe y Pablo Fuentes, y uno de una escuadra también lo acompañó. Y tomando y periqueando, el reno se la pasó, en la fiesta quedó dolo, pa' los novios preparó. Y traía un cuerno de chivo, cuando a fresno llegó, y don Lupe y Pablo Fuentes, y uno de una escuadra también lo acompañó. El metro día de los novios, en Leitajó lo esperó, con todito el dinero de la coca que compró. Y otro día de los novios, en Leitajó lo esperó, con todito el dinero de la coca que compró. Y otro día de los novios, en Leitajó lo esperó, con todito el dinero de la coca que compró. Y otro día de los novios, en Leitajó lo esperó, con todito el dinero de la coca que compró. Y tomando y periqueando, el reno se la pasó, en la fiesta quedó dolo, pa' los novios preparó. Y traía un cuerno de chivo, cuando a fresno llegó, y don Lupe y Pablo Fuentes, y uno de una escuadra también lo acompañó. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.